Que Dios te bendiga. Hoy te voy a hablar de cómo el Espíritu Santo sanó a una persona del estómago por medio del don de ciencia. Así que no te muevas. Hoy te voy a dar un testimonio que sucedió en una administración que tuve. Cómo Dios ha sanado a una persona del estómago. Dios puede sanar a alguien por medio del don de ciencia. Pues hoy yo te lo voy a explicar. Sucede que en una ocasión estaba pasando un momento difícil con una hija que tengo. Ella estaba enferma. Estaba sintiendo dolor del estómago. Estaba sintiendo incomodidad del estómago. Se llenaba con facilidad para comer. Y yo la llevé al médico. Le hice sonografía. Le hice análisis. Diferentes tipos de cosas. Pero no le pudieron encontrar nada. Cuando yo vi que no le pudieron encontrar nada. Entonces le pregunté al Espíritu Santo. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo solucionar esto? Porque no estamos viendo ningún resultado en los análisis. Pues entonces el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, quiero sanar. Pues sucede que yo ya tenía pautado una administración en la iglesia en donde me congrego. Cuando yo tengo esta administración en la iglesia, le digo, pues Espíritu Santo, entonces si tú quieres sanar, pues recuérdame cómo lo vamos a hacer. Pues entonces el Espíritu Santo, luego de la administración, me recordó este tipo de acontecimientos que había pasado conmigo. Y me dijo, todos esos síntomas que ella tenía, hay una persona que quiero sanar. Y tiene todos esos mismos síntomas. Cuando yo al final de el mensaje digo, hay alguien que tiene una enfermedad del estómago. Y se siente con estos síntomas. Comencé a nombrar cada uno de los síntomas. Pues inmediatamente un hombre levantó la mano y dijo que tenía todos esos síntomas. Y estaba enfermo por alrededor de ocho meses. Y comencé a orar por esa persona. Esa persona en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Ese día fue sanado. Te digo este testimonio porque sé que puede ser de gran bendición para tu vida. Ya que muchas veces nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos atormentados o nos sentimos decaídos. Porque algunos de nuestros familiares están pasando por una situación. O porque nosotros mismos podemos ir a un médico con una situación de enfermedad. Nosotros tenemos que prestarle atención en cada dificultad que pase a nuestras vidas. Porque sabemos que la Escritura dice que para los que aman a Dios, toda la cosa le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces lo que te está aconteciendo es porque Dios quiere sanar a alguien. Es porque Dios quiere libertar a alguien. Es porque Dios quiere salvar a alguien. Así que no lo ignores. Si estás pasando por una dificultad, pregúntale al Señor qué quieres que tú aprendas. El Espíritu Santo te va a hablar. El don de ciencia es algo muy poderoso que se necesita cultivar. Va creciendo poco a poco. Tú vas conociendo cómo el Espíritu Santo te va hablando. Vas conociendo cómo el Espíritu Santo va ministrando a tu vida. Y te va revelando grandes cosas. Así que no ignores aquellas dificultades y aquellas cosas. Porque Dios puede estar hablándote. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que subamos al canal. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!